¿Qué día hemos tenido? Mire usted, se están cumpliendo ya prácticamente 36 horas de lluvia ininterrumpida en la zona metropolitana de Puebla y en buena parte del estado de Puebla. Está haciendo frío, la temperatura a esta hora apenas anda en los 19 grados centígrados y la condición de lluvia persiste para la tarde de hoy, para la noche. Mañana sábado puede mejorar un poquito la condición, pero esto va a suceder en la medida en la que John avance con rapidez y se aleje de tierra firme en la República Mexicana. Y es que el huracán John sigue causando destrucción a su paso. Acapulco y buena parte del estado de Guerrero han vuelto a sufrir con intensidad el golpe del agua y los vientos. Cientos, miles de personas están afectadas y piden ayuda. Este fenómeno ha recibido el nombre de tormenta zombie por dos razones. La primera es que siendo huracán categoría 3, entró a tierra firme, se debilitó a depresión tropical, prácticamente desapareció, pero su remanente dio un viraje inesperado, regresó a las costas del Golfo de México. El agua le dio fuerza y lo revivió, lo hizo resurgir y nuevamente es un huracán que vaya, está avanzando con una lentitud pasmosa sobre las costas de Michoacán, a donde todavía no entra de lleno y todavía se dirige hacia Manzanillo, Colima, al norte de Colima y al sur de Jalisco, volverá a meterse a las costas, a la tierra, perdón, a las aguas del Océano Pacífico y entonces allí podría desaparecer. 36 horas de lluvia constante aquí en Puebla, en el estado, solo incidentes menores en la Sierra Negra. Además hay albergues disponibles y está lista la maquinaria para trabajar por si se presentaran deslizamiento de tierra sobre casas o sobre caminos.